¿Habrá algún problema? Diva, no te tortures. Tenemos que pensar en positivo. Malas noticias. No hay compatibilidad. Lamentablemente no servís como donante, Eva. Yo lo dije. Y podemos recurrir al banco de donantes. Sí, claro, pero eso demoraría todo. Él lo puede salvar. Tomás puede salvarle la vida a mi hijo. No entiendo, doctor. ¿Cómo que yo le puedo salvar la vida a Charlie? Sí, claro, es lo que yo dije. Que vos podés salvarle la vida a mi hijo. Yo sé que vos sos compatible. Eva, yo entiendo tu apuro por operar a Charlie, pero, no sé, esperar que Tomás y Charlie sean histocompatibles realmente me parece una posibilidad muy remota, remotísima. Benjamín, ¿vos creés en los presentimientos? Bueno, yo estoy segura. Estamos en Jerusalén, la tierra de los milagros. Es una posibilidad más. Eva, Eva, estamos en la tierra de los milagros. Pero en esto de histocompatibilidad no podemos pensar en milagros. Yo estoy segura. No me preguntes por qué. La forma en que se miran a Tomás y Charlie. La forma en que se aceptan enseguida. Yo estoy segura de que es compatible. La compatibilidad emocional no tiene nada que ver en estos casos. Se trata de que tengan la misma estructura inmunológica. Y no siendo el padre, sería un caso en miles. Es lo que estoy tratando de decirle. ¿Para qué dramatizar? Aquí en Israel hay un excelente banco de donantes. Por favor, no perdamos más tiempo. Tomás, yo sé que vos podés salvarle la vida a mi hijo. Yo estoy segura. Quiero que vos lo hagas. Bueno, insisto. Me parece poco razonable. Por favor. Yo estoy segura. Ya vamos a perder bastante tiempo esperando el donante. No perdamos más tiempo esperando el resultado de un análisis. Por favor. Un resultado que está cantado, por favor. Teniré lo que vamos a hacer. Vamos a extraerle sangre a Tomás y vamos a hacer los análisis correspondientes. Pero al mismo tiempo, vamos a hacer los trámites en el banco de donantes. Para el caso en el que el análisis de negativo. ¿Te parece razonable, Eva? Sí, sí. Muy razonable. Gracias. Siempre y cuando contemos con el acuerdo de Tomás. Sí. Yo voy a hacer lo que me pidas, Eva. Mi sangre es tuya. Lo siento por vos, muchachos. Caíste en manos de estos locos. Lo siento, pero no. Sí. Lo siento. Lo siento. A vosotros no. Quíete. ¿Cuál答え ya? Quíete. No la situación sobre las formas. Por favor. El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a ser locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer No es suficiente Lo que me está dando No es suficiente Es todo el dinero que conseguí por ahora No me dijo que había vendido las acciones Vamos No me va a decir que le pagaron tan poco Ya le dije Ya le dije que el tipo que me la compra Está de viaje Está en Israel Cuando él vuelva va a tener el resto del dinero ¿Y cuándo va a ser eso? Pronto No sé Un mes Un mes y medio Demasiado para mí Bueno, entonces va a tener que llevarse Alguna libra de mi carne, Wilson Porque no tengo otra cosa Está bien Vamos a esperar un poco más Lo que yo me pregunto a usted Hace todo esto Para tapar aquí A usted no le importa No le importa Tantas veces pensé que en esta vida yo podía Sortear cualquier problema Derribar cualquier pared Y de pronto cuando Te pasa algo como lo que le está pasando a mi hijo Me doy cuenta que No soy la dueña del universo Que no puedo hacer nada más que Dejar a mi hijo en manos De otras personas Y de pronto El espíritu es como que te hace un clic Y te das cuenta que Empezás a necesitar De Dios Y de que sin él No soy nada Hoy está más sella que nunca ¿Se nota? Sí A tres cuadras ¿Pasó algo con Junior? No No Con Junior no ¿Y con quién entonces? Con nadie Nadie que merezca nombrarse ¿Estás segura, no? Porque si ese atorrante de Junior le hizo algo Le juro que Tomá, Laureano, entérate ¿Qué es esto? La prueba de que están robando parte de la producción ¿Cómo? Lo que oís Que hay ladrones en la empresa Pero Esa es una acusación muy seria El robo es una cosa muy seria, Laureano Sobre todo si se roba el 40% de la producción ¿Cuarenta por ciento? Charlie no es mi hijo Pero yo igual aprendí muchas cosas Ya No voy a poder ser el mismo de antes Porque Porque ahora sé lo que es realmente importante Las cosas que antes me hacían feliz Ya no son las mismas Antes lo importante para mí era tener Mucho dinero Muchas mujeres Muchas camas Y cuanto más gente se enterara mejor Quería que todo el mundo supiera quién era yo Pero ¿Quién soy yo, Laureano? Un pobre imbécil que nunca conoció el amor El verdadero amor Un pobre imbécil que solo conoció el amor más allá Del cuerpo Pero eso no es importante, ¿verdad? Lo importante Lo importante es que yo te amo Y quiero que sientas lo mismo por mí O ese cretino de carizón me estafó Pero, pero Pero no te preocupes, Laureano Pensá en todo lo que vas a ganar Cuando la vieja te deje sus acciones Pero, por favor No te das cuenta, Helen Ese tipo me trató como una imbécil Me tomó el pelo con esa cara de santito que tiene Pero, ¿qué? Cuando seas dueño de todo Lo despedís Y listo Por favor, robaba el 40% El 40% Y a mí me daba migajas Pero, pero Déjate de pensar en negocios Creo que es hora de pensar en otra cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vos Yo La cama ¿No se te ocurre algo con todo eso? Sí Sí, se me ocurre que estás completamente loca Loca Ya te vas a arrepentir Pesio Muchas gracias Bueno, Junior ¿Puedo saber de qué querías hablar conmigo? Sí Primero te quería hablar del robo de la producción Hay un faltante del 40% ¿40%? Por Dios ¿Y eso es mucho? Demasiado, Malviná Junior, ¿y cómo pensás pararlo? ¿Pararlo? No Lo he estado pensando y no lo pienso parar Mirá, Junior, yo no entiendo mucho de negocios Pero lo único que sé es que cuando aún no la roban Eso es malo ¿O me equivoco? En este caso, sí Te equivocas Porque si Nerta sigue perdiendo plata No va a poder levantar las hipotecas Y si no puede levantar las hipotecas De a poquito Los Álvarez Toredo Seremos los dueños absolutos de la empresa Ah, qué bien ¿Y eso dónde me deja a mí? Donde vos quieras Porque si eso es cierto, va a llevar a la ruina a tu primita Y vas a recuperar a tu novio Sí Seguí Seguí que me gusta Rota esta parejita Vos te quedarías con uno Y yo con la ruina de la otra Si te gusta la basura Ese no es mi problema Pero hay algo más ¿Qué más? Que yo pienso que si ellos nos traicionaron Nosotros deberíamos pagarle con la misma moneda No te entiendo No No Yo digo pagar con infidelidad A la infidelidad ¿Vos te referís a qué? Meterle los cuernos ¿Qué te parece? Pero eso no Esos no serían cuernos ¿Ah, no? No No, todavía tendríamos que Que esperar a recuperarlos Es cierto Pero que nos impide ir probando No Nada ¿Pero de qué está hablando? ¿No me había venido con que Laureano Era la octava maravilla del mundo? Era Pero ahora que lo conozco mejor Me doy cuenta que estuve a punto de cometer una equivocación No se te ocurra dejar las acciones, ¿eh? No a ese imbécil Cuidado con lo que dice de mi sobrino Ay, pero vamos Si vos sabés que es un tipo sin personalidad Además es poco confiable ¿Qué quiere decir con eso? Yo que vos lo haría vigilar Laureano no es un tipo precisamente honrado ¿Quién? Laureano Pasá, querido Pasá Justamente estaba hablando con Helen sobre vos ¿Ah, sí? Sí Me dijo que sos un imbécil Que será mejor que te separe de la empresa Ay, 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 qué pena Justo ahora que pensaba legarte mi parte en vida Ya no sé qué hacer Ahora tendré que pensarlo Y no dejarme llevar por mis sentimientos Vamos a seguir así ¿Así cómo? Así, tratándonos como si fuéramos dos extraños Vos me pediste que me quedara, Fernando Pero íntimamente me seguís acusando Yo lo sé Pero lo que... Yo jamás Jamás te pregunté qué sentías por tu primera esposa Si la habías amado más o menos que a mí Porque siempre querés que era distinto No se ama más o menos Mejor o peor Siempre es diferente, Fernando Pero vos nunca me perdonaste no ser el primero, ¿verdad? No quiero hablar de eso ahora Porque es así Porque siempre fue así Nunca aceptaste no ser el primero Y ahora lo entiendo Sos un chiquilín ¡No soy un chiquilín! Y no me importa que hayas tenido sexo con otro Lo que no puedo soportar Es que hayas amado a otro Porque a ese judío lo amaste ¿O no? Espero que estén listos los resultados de mis análisis ¿Sabes en qué estaba pensando? ¿En qué? ¿Te acordás el día que fuimos a llevar a Charlie al colegio? Que te mostré una sala de piano ¿Te acordás? Sí ¿Cómo era que te llamaba esa sala? La sala de las... Los brises ¡Exacto! ¡Muy bien! ¿Por qué ese nombre tan raro? Porque ahí teníamos clases de canto Con una profesora que no veía a dos en un morro Y además era pesadísima como un yunque Entonces cuando nos aburríamos Gracias Nos íbamos escapando una a una Deslizándonos como las lombrices De ahí el nombre Y la profesora se quedaba cantando sola ¿Y por qué te acordaste de eso? Porque ahí en esa sala Mi amiga Perla y yo Nos juramos ser las dos madres de Charlie Y... El padre Sí El padre era una basura, ¿no? No Te mentí En el fondo el padre No era tan basura La carta va a ser para... Para mi tía Rosalía Pero señor Me hizo escribir cartas para su hijo Elías Su hija Malvina y su madre ¿Piensa escribirle cartas a toda su familia? No ¿Sabe... ¿Sabe qué pasa, Esmeralda? En casa soy poco comunicativo Y prefiero... Comunicarme así Vía epistolar ¿Epistolar? Parece que puede haber novedades ¿A qué se refiere? Jungler está con el doctor Carizomo Seguro que es por el día del robo ¿A dónde va, Laureano? ¡Laureano quiere dejarnos solos, por favor! Sí, yo no lo entiendo No, yo no lo entiendo No, yo no lo entiendo ¿En serio? Doctor Restituto Por favor, entiéndame Me lo estoy preguntando Usted de verdad es el hijo de laboratorio Usted debe tener el control de la producción, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, yo la pregunta viene la siguiente Si usted manda a fabricar cinco Aparecen tres ¿Dónde están las otras dos? ¿Me sigue? Sí, lo sigo ¿Y? Pero es que la pregunta es mío Faltan dos ¿Dónde están? Conteste Que yo... Yo, yo, yo Yo, tú No conjugue Conteste, nada más Es que yo no manejo la producción Yo... ¿Qué le está haciendo, doctor? Por favor Aquí no torturamos a nadie, Laureano Bueno Lo que pasa es que yo conozco al doctor ¿Y? Una persona nerviosa Y lo están asustando Ajá Yo voy a hablar con él Muy bien Vamos, doctor Sí, sí, sí 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 Vamos Permiso Permiso Vale Laureano Sí Venga Si el doctor confiesa Usted viene y me lo comunica Claro Infantil Infantil, Junior Este es un procedimiento muy infantil El kindergarten de los robos A mí también me divierte mucho Pero quiero saber quién o quiénes están robando ¿Para denunciarlos? No, Dante Para usarlos A mí no me importa que roben A mí lo que me importa es adueñarme de la empresa Sabe Junior, hablas como un verdadero hombre de negocios ¿Ah, sí? Sí, sí Te felicito porque Me siento muy orgulloso de ti Bien Así se habla A propósito Junior Tengo un terrible problema financiero Necesito que me ayudes Que me prendes unos pesos Puede ser Muy bien No hay problema Escucha Al cobrar te lo pago Está muy bien ¿De cuánto te lo hago? Diez mil ¿De qué? Diez mil Diez mil Ahí está ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al puto maldito viejo de parra! ¡Me traicionó! ¡A mí me traicionó! ¡No fue el otro tipo! ¡No fue el otro tipo! ¡Yo no fui! ¡Fui! ¡Pero usted lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No! ¿Qué iba a ser yo? ¡Me amenazó! ¿No lo sabías? Sí, entonces dígame cuánta mercadería desviaron ¿Qué? ¿El? 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 ¿El cuarenta? ¿El qué? ¿El cuarenta por ciento? ¡Sano! ¡Sano! ¡Lo voy a refundir! No, 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 por favor No quiero ir a la cárcel No, por favor A la cárcel ¡A la silla de este capítulo traidor! ¡No, no, no! Bueno, tranquilo Tranquilo Cálmese Si alguien le pregunta algo Usted no sabe nada Sí, sí, sí No habla con nadie No sabe nada ¿Sí? Sí Ahora váyase Sí, sí Haré lo que usted diga Lo que usted diga Este tipo te va a dar Es el fin, ¿entendiste? El fin No creo que... Se pudre todo, Laureano Todo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese maldito de Junior Se dio cuenta de todo Ahora está en mi contra Y vos Vos también estás en mi contra ¿Pero por qué lo decís? ¿Cómo por qué lo dijo? ¿Por qué fuiste a llenarle la cabeza a mi tía? No, es que me despreciaste, querido Y no hay mujer que perdone eso No Yo no te desprecié Lo que pasa es que estoy con la suga del cuello con este problema Vos lo sabés Sí Lo único que sé es que un hombre usa calzoncillos para sostener su... Personalidad Si vos querés que yo te respete como hombre Comportate como tal ¿Qué querés decir? Ese doctor Carizomo Es una amenaza a nuestros planes Lo tenés que callar Y callar para siempre Veo que entendés Eso me excita Te puedo dar un beso León ¿Ya están los resultados de los análisis? Sí ¿Y cómo dio? Bueno, ya te había dicho mi hermano Que la posibilidad de que Tomás fuera esto compatible era muy remota ¿Entonces? No ¿No lo es? Claro que sí Mi hermano Siempre se equivoca No, ya lo sabía Ya lo sabía Es un verdadero doctor ¿Y qué esperaba? Estamos en Tierra Santa, ¿no? Sí Eso ¿Qué mamá lo iba a dejar solito? ¿Eh? No ¿Cómo te voy a dejar solita? ¿Cómo te voy a dejar solita? Sí Te quiero Te quiero Bueno A ver ¿Dónde quieres? ¿El avión? ¿Sí? ¿Qué mi amor? ¿Querías la mamadera? Sí ¿La mamadera? A ver No, pero no me llore No llore porque No me gustaba este mal Una sonrisita ¿Sí? Una sonrisita Esa esrisita ¿Sabes? A mamá Le gustaba lo feliz Y a papá también Es increíble doctor Yo no lo creo Pero parecía saberlo Con una seguridad Que me pasma Sí A mí también Me pasma Luchó Contra la opinión De todos los médicos Dijo que yo sería Compártelo Y así fue Sí Parece que se fue No más Evidentemente Hay cosas que una madre Sabe por encima De toda ciencia Así es Por encima de toda ciencia Y de todo padre Claro No entiendo eso que dijo No se preocupe Yo tampoco Charly Charly A ver Charly Dame 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 la misma Por favor Por favor Señora Rosalía Pero qué Pero qué agradable sorpresa No sea No sea hipócrita La misma firmó La misma firmó Y le recuerdo Que si no levantan La deuda Los Álvarez Toledo Tenemos todo el derecho A estar aquí Velando nuestros intereses Entre paréntesis Está próximo El vencimiento Y si no lo pagan Vamos a pasar a ser Accionistas directos Maldito Maldito cretino Nonina Por favor Tranquilízate Usted misma firmó El documento Señora No entiendo Por qué me insulta ahora Lo voy a hundir A usted y a todos Esos indecentes Imbéciles Álvarez Toledo Les juro que los voy a hundir Bueno Basta nonina ¿Cómo basta? Basta Déjame en paz Malvina Sentate Eso Tranquilícese Señora Y hágale caso Malvina Y sea buenita conmigo Porque si siguen así No van a poder pagar la deuda Mucho menos ahora Que fueron víctimas De un robo ¿Un robo? Una sustracción De mercadería Señora El doctor Carizomo Está implicado Pero no se preocupe Porque muy pronto Va a cantar todo Lo que a mi más curiosidad Me despierta Es saber Quienes fueron Sus cómplices Señor Quise venir a darte gracias 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 por iluminar El camino de mi hijo Gracias por darme La posibilidad De curarlo Ahora entiendo todo Entiendo por qué me pusiste En esa casa Por qué me pusiste En esa empresa Era la única posibilidad De salvarlo Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por darme La posibilidad De encontrar Lo mejor de Tomás Te prometo Que no voy a cuestionar Más tu camino Ni siquiera me voy a quejar Tampoco le voy a decir A Eva Que es una tonta Será todo lo que quieras Pero es una buena chica Ay perdón Quiero decir Ángel Que se haga tu voluntad Amén Dí gracias a Dios Por tu vida ¿Por mi vida? Sí Por estar cerca de mi hijo Ahora cada vez que Piensas en Charlie Te vas a acordar de mí Y eso me hace muy feliz Yo sé que Suena un poco egoísta Pero Me hace muy feliz ¿No quieres que le ayude A sacar el polvo a Panterita? ¡Puera! ¡Déjeme chanquila! ¡Déjeme chanquila! ¡Déjeme chanquila! ¡Ah! Ya bastante mofada estoy con esto De haber tenido que faltar Al colegio ayer Pero que problema se hace Mi amor Sin doctor Bayron No No voy a ir ni hoy Ni nunca He abandonado mi carrera estudiante No No, no Y botín No me diga eso Sí le digo La La Y aburra como yo No merecemos estudiar Pero no No Panterita No Eso me haga problema Mi amor Si usted no va más al colegio Yo le puedo dar clases particulares en mi dormitorio ¡Ay! Pero ¿Por qué no se va un poco al desmayo agenerado? Eso es lo que es Que es un tierno asorrate Eso es lo que es ¡Sabe sinvergüenza! ¿Qué es lo que se cree? ¿Eh? Hacerme eso a mí Es el tema Mire ¿Sabe qué? Usted Dios Salvo el tindre Eso es lo que le ataje ¡Llegó Dios! ¿Y botín? Mi flor del irupé Ay, yo llego Llegó ¿Qué hace acá? ¿Cómo que qué hago? Usted me dijo que no iba a venir más al colegio Y ayer cumplió nomás Así que He venido para convencerla de que lo piense mejor No meta la pata, Ibotín ¿Tienes ese tipo, Ibotín? ¿Cómo dice usted? ¡Más respeto, sanguando! Este es mi Gregorio Bueno, quiero decir Mi Gregorio, mi Gregorio No, el Gregorio a seca ¿El que le arrastre el ala? Momentito, yo no arrastro ala, caballero Yo soy chapista Aquí tiene Y mecánico Y plomero y pintor Así que cualquier cosita que necesite ya sabe, ¿eh? Ay, Gregorio Me encanta que sea polígrado Plomero Chapista Y pintor Pobre tipo ¡Gracias! 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 Es bueno que descanse, es lindo, es muy bonito, igual a la madre, Eva donde está, fue a tomar un refresco y a buscar un analgésico porque le dolía un poco la cabeza, pobre, se debe sentir por dentro como una olla de presión, lo que pasa es que está muy tensa aunque lo disimule, Tomás, no la dejes que disimule, el que abra su sentimiento, que vuelque los miedo que tiene, Eva necesita mucha contención ahora, si, si lo sé doctor, yo le quiero hacer una pregunta, para Charlie, es peligrosa la operación, la verdad, todo va a salir bien, me alivio oírselo decir, permiso, si No, no. Dios, que tú, una estúpida, una estúpida, una idiota. ¿Por qué? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Por qué? Pero vos no tuviste la culpa, tía. Fue esa intrusa de Eva la que te convenció. Callate, callate, imbécil. Pero, ¿cómo, cómo pude firmar ese papel, ese maldito papel? ¿Por qué? ¿Cómo pude hacer que los Álvarez Toledo entrasen en Nerta? Tendría que haber cerrado, incendiado la empresa antes que eso. No, tía, tranquila, tía. Yo los voy a echar. Los voy a sacar a patadas a todos. A vos te voy a sacar a patadas y no te callás. Ana María, ¿qué pasa? El doctor Carizomo... murió. ¿Quién? Sí. Sí, sí, sí. Murió Carizomo, lo lamento mucho. Pero yo tengo algo importante que decirte, Ana. ¡Dame al fin! Yo no tengo nada que hablar con vos después de lo que hiciste. Ana, pero no te das cuenta. Lo que hice fue por vos, para salvarte. ¿De qué estás hablando? Me están chantajeando, Ana. Y tengo que pagar para salvarte de la cárcel. ¿De qué querías hablarme? De los milagros. No te entiendo. Mira, Eva, yo soy médico. Y sé lo que es encontrar una persona histocompatible con otra. Así que lo de Tomás me parece mucha casualidad. No sé a qué te referís con eso. A que el hecho de que Tomás sea histocompatible con tu hijo no me parece una casualidad. ¿Sigo sin entender? Tomás y Charlie es una casualidad, una gran casualidad, gracias a Dios. Él es el padre, ¿no? ¿El padre? ¿Qué padre? El padre de tu hijo. Tomás es el padre de tu hijo. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Que todo esto es demasiada casualidad. Y la única explicación es que Tomás sea el padre de Charlie. ¿Qué te pasa, Benjamín? Te volviste loco. ¿Cómo Tomás va a ser el padre de Charlie? Por favor. Pero bueno, Eva, realmente. ¿Qué es para tanto la cosa? Sí, claro que es para tanto. Porque Tomás y yo nunca tuvimos nada. Y deberías creer un poco más en los milagros. Si los dos son histocompatibles, es un milagro y nada más. Sí, claro. Un milagro del cual vos tenías conocimiento anticipadamente. No veo por qué insistís con eso. Te agradezco mucho todo lo que hiciste por mi hijo. Pero esto es demasiado. No quiero que me dirija nunca más la palabra. No quiero que me diga nunca más.